La Compañía de Teatro La Passante de Francia presentó el espectáculo íntimo Calle de las Damas el martes 30 de agosto en la esplanada del Museo de Arte de Tlaxcala, actividad organizada por la Alianza Francesa de Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, a través del Centro de las Artes. Cinco mujeres ataviadas de vestimenta negra, paraguas, cubiertas hasta las pantorrillas con un armonioso andar. Transitaron por las calles del Centro de Tlaxcala para atraer la atención o la mirada de los transeuntes en una provocación. Invitación a seguirlas. ¿Paran el tráfico? Con curiosidad algunos toman fotografías, las siguen con la mirada y algunos más les chiflan desde los coches en señal de piropo. Es una experiencia de teatro íntimo en donde el diálogo con estas mujeres entaconadas, cubiertas con un paraguas semejando a un telón de teatro, invitan a las y los espectadores a dialogar con ellas. Las damas y el público intercambian miradas, susurros, se comunican entre sí, pero sin usar palabras. El juego se torna cómico, reflexivo y único. Se trata de un espectáculo interactivo realizado por cinco actrices y su público. Las y los espectadores las miran, se miran, se reagrupan, se hablan, toman fotografías, se preguntan ¿qué ocurre bajo el paraguas? Esperan turno para interactuar. Algunos o algunas son rechazados. Ellas eligen. La compañía ofreció también del 30 de agosto al 2 de septiembre un taller de teatro dirigido a profesionales de las artes escénicas en el Centro de las Artes de Tlaxcala.